Música Bienvenidos queridas audiencias, bienvenido querido público a esta 19 versión del Festival de Cineleol Ficil que cumple ya un año de mayoría de edad y que como siempre como ente calificador de los premios Oscar está presente en la ruta de cortometrajes más importantes de Latinoamérica y de Chile. Estamos en Bio Bio de Películas, soy el Dr. Zombie, su host de hace algún par de años y esta es nuestra primera emisión desde acá, desde el Museo del Carbón de Cineleol Ficil donde ustedes podrán apreciar imágenes a través de nuestro querido equipo de producción al cual saludamos un aplauso para ellos que han estado acá trabajando desde las horas de la tarde para poder presentarles este programa. Este es nuestro primer capítulo y vamos a hablar con destacadas evidencias que vamos a conversar sobre tecnología, audiencia nuevos tiempos, nuevos formatos, vamos a hacer un gran recuento sobre lo que se viene en esta versión del festival que abrió por primera vez en Lebu en vez de esta itinerancia que partía originalmente en Concepción hoy partimos acá en Lebu, en la ciudad que le da nombre a este festival y que desde aquí se amplió al resto de la región. Conmigo me acompaña en el día de hoy, me encuentro con Soledad Suite, quien representa al CNTV, al Consejo Nacional de Televisión y vamos a estar hablando un poco de cómo ve el gobierno, cómo ve este estamento justamente, los nuevos tiempos, las nuevas audiencias y el aporte que hace este importante consejo a la televisión y a la producción audiovisual nacional. Estoy con un hombre que algunos aman y otros odian, Nicolás Alenparte, el hombre detrás de éxitos importantes, Megavision y teleseries, como perdón nuestros pecados, en fin, ayer mencionaba los hitos de la teleserie y la gente aguchaba o aplaudía dependiendo del personaje, lo cual me parece impresionante porque significa que llegó. La muerte del padre Reinaldo no fue muy bien recibida. La muerte del padre Reinaldo no fue muy bien recibida. Me encuentro con un hombre al cual admiro y debo decir que es un honor tenerte acá, don Carlos Polado, de verdad. Audiovisualista, director, un hombre que ha estado nominado incluso a los Oscars en documentales, junto con un grupo importante, tiene Emmys a su favor y trabaja para canales importantes internacionales de televisión. Así que me siento muy honrado de tenerte acá para hablar justamente de este contenido. Qué honor. Estoy muy contento de estar aquí de nuevo. Y... Estuve aquí hace unos años. ¿Sí? Sí, en Evo. Y estoy muy contento de regresar. ¿Y te parece bonito todo lo que ha cambiado de esto? Pues es interesante siempre. Yo creo que el cambio no lo veo entre bonito y feo, sino como lo vamos a ver ahora en la televisión. Es interesante, hay distintas maneras de abordar el mismo fenómeno que es contar historias. Me parece maravilloso. Y para ver justamente ese contenido tenemos a Linda Olchewski, de la casa. ¿Cómo estás? Short TV o TV Cortos, como se va a conocer hoy en día a través de Direct TV. Señal nueva que definitivamente abre la plaza, no solamente a los festivales, a mostrar el material audiovisual que es el cortometraje y algunas veces el metraje, sino que también ahora ustedes lo pueden ver en casa a través de una señal de pago estable. Lo cual me parece es una gran noticia para la audiovisualista y la industria nacional. ¿Cómo estás? Muy bien. Estoy aquí en Lebrú, entonces estoy muy bien. Chile es muy interesante para mí y el canal TV Cortos es nuevo aquí en Sudamérica y estamos muy alegres para tener el canal aquí en Sudamérica. Es un proyecto que nosotros estábamos trabajando por como 10 años. ¿10 años para llegar acá? Sí, entonces ellos en Direct TV dicen sí y entonces en septiembre el canal se lanzó aquí en Sudamérica. Me parece increíble, sobre todo porque abre la puerta también a la gente que está estudiando cinematografía. Hay acuerdos con diferentes universidades para poder rescatar el material que desarrollan los alumnos y que están justamente y estén presentes en esta plataforma pantalla. Hablemos de nuevos tiempos y tecnología. ¿Les parece? Las audiencias han cambiado, seleccionan el contenido que ven, lo programan a las horas que quieren, consumen de manera acotada y precisa, lo cual también para los grandes proyectos que tienen larga vida en televisión, por ejemplo, ha ido cambiando. Por ejemplo, en el caso Omega, que dejó de hacer estas teleseries, en el fondo, que eran eterna y larga y que eran con los personajes principales y empezó a pensar en la teleserie como una temporada, que es algo que viene de la televisión y que particularmente se potenció en la televisión por cable en los 90. ¿De dónde viene ese cambio? A ti como director te tocó particularmente asumir eso. Nos tocó el desafío, porque es un desafío para todo el equipo guionista, tener que pensar o repensar cuando ya tienes establecido un final, por ejemplo, o finales de historia. Hay que repensar y restablecer y armar una nueva historia en base a lo que requiere el proyecto. Yo creo que responde a un fenómeno que se está dando a nivel mundial, que tiene que ver en cómo se comprime la televisión, porque hoy en día tú puedes acceder a YouTube, a esos mismos contenidos, puedes acceder en un millón de plataformas a ese mismo contenido. Por lo tanto, el desafío está en cómo lo hacemos para que la misma producción y las mismas lucas sirvan para poder llegar y generar el mismo proyecto, digamos. Entonces, en base a eso, las televisoras, que son hoy en día el medio de distribución, se alargan para poder tener el financiamiento de la producción. Yo ayer hablaba con un director argentino y él me decía que en el cine está pasando el mismo fenómeno, va al revés. Necesitan menos tiempo de producción. O sea, si la película antes se hacía en tres meses, hoy en día tienes en un mes que hacer lo mismo, porque son las lucas las que están faltando, digamos. Pero en eso ayuda a la tecnología, porque por ejemplo... En eso ayuda mucho la tecnología, pero la tecnología todavía no genera la manera en que la tecnología retribuya en términos económicos de manera cierta, como sí lo hace la televisión, porque la televisión tiene una forma de medir que te permite establecer cuánto vas a gastar y cuánto vas a ganar. Tiene que ver con eso. Sigue siendo un negocio, digamos. Pero yo creo que en países con mayor superficie eso sí se puede calcular. Eso en producción ejecutiva se llama ROI, si no me equivoco. Por eso no lo aprendí, Investment. Y en el caso tuyo, por ejemplo, que también trabaja en proyectos de aliento contemporáneo en televisión, pero sin embargo en el cine, con mayores audiencias y mayores superficies, supongo que esos cambios también se sientan de esa manera, donde la tecnología te permite grabar 20 planos en un día, a diferencia de que con el celudoide teníais 3 o 4 planos, en prepararlo en un mismo día, en una sola jornada. No necesariamente. Creo que es más bien que, bueno, como dijo él, sí las cosas cambiaron. La economía tiene que ver, se han reducido tiempos de rodaje, porque también es más rápido, se carga más rápido. Ahí se carga el material más rápido ahora, porque es un disco duro, son datos, digamos. Ha habido nuevos personajes que han salido, como los que se encargan de procesar los datos, que están ahí con su equipo de computadora. Ahora el crew se ha aumentado de una manera y se ha reducido en otras maneras. O sea, hay equipos como el equipo de arte, que ha crecido mucho en las producciones, que antes eran menos y que han crecido. O sea, han cambiado muchas cosas, pero de alguna manera, o ha cambiado, por ejemplo, los espectadores, que son mucho más, viven algo más interactivo, son menos pasivos. El espectador antes era un espectador completamente pasivo, que recibía lo que le entregaban en las horas que le decían y solo tenía esa opción. Y ahora él es un espectador mucho más proactivo, que toma decisiones y decide, quiero ver esto, no quiero ver esto. Lo mismo que decía, hay mucho más oferta, y muchos más medios de ver esa oferta, en maneras de ver series, la puedes ver en un montón de OTT, de streamings distintos, en distintos países. Quiero ver esta serie aquí o acá, según como tenga la señal, según como me gusta, hasta los gráficos o lo que sea. Entonces, eso ha hecho que todo se modifique. Y claro, tiene que ver mucho con la parte del dinero. Yo creo que ahora, por ejemplo, yo que he hecho seis largos de ficción, tres largos documentales, pero he hecho como diez series también. Entonces, lo para mí siempre ha sido, y vuelvo a insistirlo, es contar historias. Ahora, por ejemplo, lo que siempre ha sido es cómo cuentas las historias, qué personajes tienes, que eso también atrapa al espectador, los personajes. Si los personajes no son interesantes, ya no los quieres ver. Tiene que haber algo ahí entre personajes e historias. Pero, por ejemplo, claro, aquí me hablabas tú de que en las series actuales, el personaje pasa a ser la locación, muchas veces. Que es una forma de construir ese foro. O sea, tiene que ver con producción, tiene que ver con cómo armar la historia desde un principio, cómo la generar. Yo estoy súper de acuerdo con lo que dice Carlos con respecto a que la televisión, la ficción en rigor ha tenido que, o el cine, ha tenido que combatir constantemente con los cambios. Y creo que lo que uno tiene que hacer es justamente adaptarse a esos cambios. Cuando salió la televisión, el cine se vio, bajó su nivel de espectadores, pero en algún momento se volvió a recuperar. Lo mismo pasó cuando apareció el cable. Todo el mundo dijo, se va a morir la televisión abierta. La televisión abierta no se ha muerto y no se va a morir jamás tampoco. Eso es algo que me gustaría abordar porque, en el fondo, el apoyo a la televisión abierta y ahí aparece el Consejo de la Televisión. Y eso me parece súper importante porque la gente piensa que el Consejo es solamente un ente de denuncia. Y ustedes están detrás también y tienen que ver este tipo de cambios. Los estudian, los trabaja, particularmente tú eres una mujer bastante estudiosa de la programación y de la psicología y de la televisión. Cuéntame, ¿cuál es la función del Consejo en este nuevo escenario tecnológico de consumo? El Consejo, además de la función que todos aquí conocen y que las personas en su hogar conocen, es regular la televisión chilena y la función más conocida es la de las denuncias, como tú dices. Sin embargo, el Consejo hace muchos estudios desde el año 91 y tiene un fondo, que también muchos conocen, que es el Fondo de Fomento Audiovisual, donde justamente año a año se van elaborando bases para generar nuevas producciones acorde con los cambios tecnológicos que aquí se están mencionando. Pero no solamente eso, lo que tú decías sobre los cambios de las audiencias, efectivamente. Nosotros venimos estudiando audiencias y lo que las audiencias hacían o pensaban hace cuatro años atrás, su comportamiento ha ido variando en estos últimos cuatro o cinco años, especialmente en el segmento infantil, que es el que yo mejor conozco y es el que he estudiado más. Y hay contenido que también va a las regiones, ¿no? Ustedes no solamente piensan en las grandes cadenas de televisión abiertas, sino que ustedes alimentan el contenido de las regiones. Así es. Así es. Hay dos vías. La primera es con la programación infantil que tenemos en el Consejo Nacional de Televisión. Esa es una función que yo creo que muy poca gente conoce en el país, que es una programación que se llama CNTV infantil, La creatividad no fue a poner el nombre. No, no, lo reconozco. Ya, ok. Pero justamente lo que se hace ahí es entregar una programación mensualmente a más de 60 canales locales y regionales a lo largo de Chile, fuera de la región metropolitana, fundamentalmente. Y eso lo estamos haciendo desde el año 2000. Y eso consiste en entregar una programación de dos horas diarias para niños y niñas del país y que ha ido cambiando esta programación. Lo que partió siendo una programación muy educativa, escolar, hoy día ya es una programación para niños mucho más acotada, sin el sentido escolar, ¿no? Y acorde también a los gustos y los nuevos hábitos de consumo del público infantil. Y lo otro que tiene que ver con los fondos es el fondo concursable, que tiene el consejo donde postulan distintas productoras independientes todos los años. Y es una forma también de entregar, de contribuir a la industria. Y pensar en una televisión abierta de cortos como el caso de TV Cortos, que llega ahora al país, donde ustedes están haciendo un gran trabajo levantando lo que durante años no tenía circuito en Chile. Y esto parte desde acá, del EBU, deduzco, desde parte de esta ruta que se arma, ¿cómo aborda para Chile TV Cortos su llegada justamente con este contenido que antes no tenía plaza? Pues la razón que nosotros estamos poniendo los cortos en la televisión es porque hay gente que consume en televisión. También tenemos un app que se llama Shorts TV o TV Cortos es el app y puedes ver como así y por catch up. Pero también nosotros ponemos los cortos en los Oscar nominados, están en teatros ahora en los Estados Unidos, eran como en 400, 400, 400 teatros. Pero van a, cuando estamos completos con los nominados, van a estar en 600 cinemas. Y es muy bien, es muy popular y todo es sold out en los teatros en los Estados Unidos. También los cortos están en todo el mundo ahora en esa semana. Aquí en Lebu es la premiere en Cine Lebu. Pero también nosotros ponemos los cortos en iTunes. Aquí en Chile hay iTunes y las personas pueden pagar por T-Bot, por iTunes, Amazon, Google Play. Hay muchos, muchos plazas que la gente puede verlos. No son gratis ahora de TV Cortos. Necesito pagar un poco, pero es nueva y fresca cinema. Y son cortos, era short attention span cinema. Entonces la gente que nomás tiene un poquito de tiempo para que quiera ver una historia como un largo, TV Cortos es la plaza. Mira, ¿y cómo fue que eso se juntó con Cine Lebu, con acá, con la región particularmente? ¿Cómo se hace este match de repente por contenido? ¿Era porque Cine Lebu congregaba la mayor cantidad de cortos nacionales como festival? Pues me gusta Lebu y me gusta Chile. Pues en unos años pasados yo encuentro los hombres de Historia del Oso. Y también Historia del Oso estaba aquí en Cine Lebu y Chile Monos también, otro festival aquí en Chile. Y entonces estaba pensando que era talento aquí y quería ir a Chile cada año para ver... ¿Qué estaba pasando acá en el fondo? Sí, sí. Y para poner ese tipo de talento latino y aquí de Chile en el canal. Lo cual ha abierto un mercado bastante interesante. A ver, esto va para todos. Aquí discutamos, aquí te lo tiro a suerte a la mesa. Yo quiero decir también una cosa antes con respecto a los cortos, que ciertamente ha cambiado mucho. Yo creo que es un muy buen momento de lanzarlo. Bueno, porque la gente, el show of attention span que dijiste, las redes sociales, YouTube. Gracias a él, a toda la pregunta. La gente está aquí, vaya a ver esas pequeñas historias. Exactamente. O sea, ya quiere ver pequeños videos. Antes era la televisión, los programas de media hora para arriba y los largos. O sea, en una televisión muy pasiva. Una serie de hora a una hora. Exacto. Y ahora ya se están haciendo pequeños episodios. Los mismos comerciales han cambiado. En lugar del advertising así de, el producto, el champú, ahora cuentan historias. Claro. Presentarte algunos caracteres. Hablan, porque antes ni hablaban en un comercial. Como que hablan, bueno, a menos que te estuvieran anunciando un producto de, siéntense en esta mesa increíble que resiste todo. Pero a lo que sí ha cambiado es que ahora hablan, hay diálogos. Entonces creo que ha cambiado mucho. Pero para hacer pequeñas historias, que consuman esas pequeñas historietitas o historias que son los cortos, entonces está perfecto. Cambió la manera. Y además sigue un poco con la manera en que nosotros hoy en día estamos viendo. Porque antiguamente uno para ver un episodio de una serie, te quedaba colgado una semana, porque tenía que esperar al episodio dos. Y pasaba una semana. Hoy en día se consume. Maratón. Maratón de 12 capítulos, de una. Los cortos te facilitan eso y es una película en dos horas, puedes ver entre, no sé, cinco y quince cortos. Y pensando en eso, justamente como la audiencia ha cambiado, particularmente en Chile. Perdón, zombie. Pero ahí creo, y ahí es donde entramos nosotros, ¿cómo hacemos que ese cortometraje cuente de la mejor manera posible una historia? Linda, te puedo decir. Emociones. Linda tiene justo, iba a llegar a esa pregunta, pero Linda, porque justamente tú tenías una visión sobre qué tenía que tener de fresca la historia. Sí, porque las situaciones que nosotros cuando vemos, todo el mundo se ve mucho televisión y cine y era la misma historia. Es la misma historia de todo el tiempo. Sí, en todo el tiempo de todo el mundo, las mismas historias. Las mismas historias. Sí, entonces, pero si los realizadores tienen la voz original de su alma, de su corazón, y puede hacer un corto como eso, de su voz original es fresca. Y es en los cortos, la gente puede hacer, pues puede hacer porque tiene el equipo, pero mucho tiempo ellos no tienen, la gente que están haciendo cortos necesita estar focasado que la historia es de su voz, de su alma. No más la historia que ellos no más podían decir. Sí, eso yo creo que es súper importante. Cuando uno trabaja en un medio como masivo, digamos, si bien es cierto uno maneja la historia, pero no es lo que estás diciendo tú que tiene que ver con tu voz y tu alma. Tú puedes modificar textos o decirle al guionista, oye, aprovechemos este texto como para poder mandar un mensaje potente a las audiencias, pero un cortometraje es mucho más intimista, más personal y tiene que ver con una cuestión mucho más espiritual. Como decís tú, ahí es donde sale el punch de uno. Pero tú atribuías justamente que esa es la originalidad de esa voz, por ejemplo, es la razón por la cual una mujer fantástica ganó. Sí, sí, porque cuando en esa, yo soy un membre de ANPAS, de la Academy, cuando yo estaba teniendo algunos días para ver todos los largos, tenía mucho trabajo para hacer todo, yo empecé con la mujer fantástica. Y cuando yo vi esa largo, yo estaba pensando, oh my God, esa largo es como una persona que es una directora que es una, haciendo como un corto, fresco. Todo es muy, it was fantastic y era la mujer, la mejor largo del año y yo voté para eso, pero el mejor de los, de los otros largos también, en mi opinión, porque era muy fresco y, I'm going to say this in English, the character arc and the story arc, the director told it in such a fresh way that as the character was moving through the story, Él le solicitó a los actores que se movieran con la historia, que los personajes se movieran dentro de la historia y le dio una vuelta a esta frescura. Yeah, with every aspect of filmmaking to push the story forward and the character and story arc were such a great story arc, it was fantastic. Con eso un poco la historia hacia adelante y la lanzó hacia adelante. Como la filmó, también eso, como la manera en que lo estaba filmando empujaba la historia con ese gran arco de personajes y eso es que tenía, que eso es lo que lo fascinaba. Era fantástico. Ya teniendo un gran personaje con un gran arco, la manera en que lo filmó hizo que avanzara muy bien la historia, porque eso fue lo que las voces frescas que ella decía, fresh voices, ¿no? Yes. O sea, las voces frescas y la manera fresca de contar una historia, porque lo que ella menciona, también, nada más para terminarlo, que las historias desde lo que dice Aristóteles del principio, desarrollo, final, en fin, hay una manera y hay un montón de las mismas, las tragedias, como se ha analizado en el teatro clásico y demás, que son las mismas historias. Ahora, ¿cómo las cuentas? Ahí es donde entramos también los storytellers, los contadores de historias. ¿Cómo cuentas la historia? ¿De qué manera le das la vuelta y haces una mejor historia? O sea, o lo cuentas de una manera mucho más fresca, que te atraiga, que te atrape, que te interese, que te seduzca, que te emocione. Es ahí donde entran los contadores, los narradores, que vienen, yo siempre digo que nosotros venimos desde la época de las cavernas, de Benavides y de otras, pero desde esas cavernas hay que contar historias, que se sentaban frente al fuego y tenías que contar historias, porque para poder sobrevivir tenías que contarles que cuando el cielo se ponía rojo, habría que protegerse, porque llovía o pasaba esto, cuando cambiaba la temporada tenías que contar comida, porque si no te llevaba. Y contaban esas historias, de un día nosotros estábamos y nos dimos cuenta. Y así se aprende. Así se pasó el conocimiento. Es el origen de la religión también. Sí, también. Porque ahí nace la mitología. Frente a eso, y para ir cerrando un poco el tema y escuchando todo lo que han dicho las personas que están participando en esta conversación, cuéntame un poco, ¿cómo lo abordará a futuro? ¿Cómo es la discusión a futuro para la televisión chilena? Como está llegando un canal de corto, la industria audiovisual está buscando nuevos formatos para poder encantar a esta gente que selecciona y ve a muy poquito tiempo en el celular mientras viaja. Ya no pueden pensar, la CNTV ya creo que ya no piensa solamente en la pantalla del televisor, debe pensar en la multipantalla. Claro, claro. Y sobre todo cuando mira el consumo de los niños. Porque ahí es donde más se notan los cambios de hábitos de consumo. Y donde la televisión a veces, muchas veces hoy día, el televisor es la pantalla donde se juega con las consolas. Porque el consumo de las personas que nosotros lo estamos viendo diariamente, de menos de 20 años, el consumo audiovisual va por las pantallas móviles, no otras. Y ciertamente es un tema de discusión al interior del consejo. Porque obviamente esto va más allá de, esto es el audiovisual, ya no es televisión. Y volviendo un poquito atrás en lo que decían los realizadores acá, yo soy de otro ámbito. Bueno, efectivamente, el cambio que está ocurriendo en contar historias cortas y de forma fragmentada, eso tiene que ver con los gustos y los hábitos ya de los niños. Ellos entienden así. Ya no es necesario una historia lineal donde tenga que cuidar tanto la continuidad de la historia. Entiendo, voy construyendo mi historia en mi cabeza. Y esa es una forma de participar en lo que yo estoy viendo. Y eso, porque antiguamente, perdón que me... No, 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 adelante por favor, está súper interesante lo que estoy diciendo. Pero antiguamente, y antiguamente es apenas hace 10 o 15 años atrás, nosotros teníamos una historia bien lineal donde íbamos explicando cada vez que es lo que pasa. El método electrónico. Claro. Hoy día eso ya no es necesario para los niños de 15 o 20 años para abajo, la gente muy joven. Tú le cuentas parte y ellos arman la historia en su cabeza. Lo acabo de ver en los cortos aquí, en este festival, en los cortos de escuela, de los niños. De los niños. Me parece increíble. Claro. Eso apareció en los cortos de stop motion o de los cortos, sí. Sí, porque el manejo del tiempo era... Pasó la historia y estaba contando esa historia y dice, sí, me acuerdo que yo te conté. O sea, no era un tiempo lineal. Era primero un viaje en el tiempo y luego un salto en el tiempo de la manera en que era un flashback como estaba contando esa historia. Y bueno, habrán participado los adultos en ayudarle a los niños, pero definitivamente su manejo de tiempos para esos escuincles, como decimos en México, para esos... ¿Cómo dicen aquí esos cabros? O esos... Chiquillos. Chiquillos. Me encanta escuincles. Es lo máximo. No, no. Si digo esa palabra... Me soplan por acá una palabra que no puedo decir. Sí. Sondi, yo quería decirte una cosa. Y yo creo, y aprovechando que aquí hay tres grandes realizadores, cada uno en su ámbito, es que yo pienso que hay que insistir en esa forma de relatar fragmentada y no entregando toda la información. Porque es una forma de mantener la atención y de que las audiencias sientan que están participando en lo que están viendo. Porque lo anterior era una forma de ver muy pasiva. ¿Verdad? Pero como todavía no estamos funcionando bien con la interactividad, que yo creo que sí es lo necesario. Que es lo que en el fondo mencionas tú con la idea de que sea fresco. Claro. Que obligue a mi cabeza a completar lo que estoy viendo. Eso. Exactamente. Obligue a mi cabeza. Perdón. Que también creo que el mundo, porque hablemos del mundo, busca referentes que sean actuales. A nosotros nos pasó, con perdón a nuestros pecados, que hubo un momento en que la historia principal de amor era entre dos mujeres. Entre Mercedes y Bárbara. Eso generó en Twitter. Un día yo lo veo y decía, Barsedes. Barsedes es una marca hoy en día. Tiene seguidores en Alemania, Bélgica, Rumanía, Filipinas, Rusia, Argentina, Brasil, Estados Unidos. Tiene más de 18 mil firmas para que se haga un spin-off con su historia. Eso es un fenómeno que se genera desde cómo se construye la historia. Y cómo en el mundo entero buscó un referente que para el mundo lésbico no existía. Y en un país ultraconservador como este, se dio. Eso es un fenómeno que creo que es cómo tenemos que empezar a pensar nuestra manera de generar audiovisual, generar ficción. Los cambios pueden ser... Yo estoy súper de acuerdo con Carlos. Los cambios tienen que estar. Lo que es bonito es cómo se adapta uno a esos cambios. Entender que nuestra idiosincrasia se puede exportar o bien podemos pensar en que la universalidad también es parte de nosotros y que no somos un país-isla y que nuestras historias también le pueden importar a otros desde el punto de vista que sea. Tú eres la prueba viviente con la instalación de TV Cortón acá, de eso. Yo siento. Es muy interesante. Yo tengo una teoría, vaya al respecto, Lately, que estaba platicando ahorita que estuve viendo a mi hijo en San Francisco con un diseñador muy bueno, que es diseñador de sonido, que hace, hizo la planeta de los simios, en fin, nominado a los que es parte de la academia. Es un sound designer escocés que trabaja en Skywalker, en lo de Lucas, de George Lucas Ranch. Ahí se le encargaba el sonido y viaja a todos lados, estuvo en China haciendo una película de animación, tres meses viviendo en Beijing. Estábamos hablando y le decía, ahí hablando de la interactividad y el contar historias y ahorita yo ya lo seguí especulando sobre este pensamiento, lo que me decía, el reto ahora de ustedes contadores de historias es la competencia de los juegos, de los juegos, los videojuegos, que se ha convertido en la industria de entretenimiento más grande, mucho más grande que el cine y la televisión y de repente es ahí donde está el gran mercado ahorita brutal del entretenimiento. Él decía, claro, él me decía y se reía, él me decía, yo voy a seguir mezclándole y poniéndole sonido a todo. Ciertamente. O sea, todo va a sonar increíble. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a contar esas historias? Y tú estás yo dándole vuelta y decía, sí, claro, porque el reto es para ustedes contadores de historias. Yo voy a seguir adornando esto increíble. Y tengo trabajo para muchos años. ¿Ustedes qué van a hacer contra esa competencia? Y yo le decía, es que la opción es crear universos. Porque yo viendo a mi hijo jugando de Grand Theft Auto y estos juegos, ¿cómo es el juego? Fortnite. Fortnite, por ejemplo, que ahora se menciona. Pues, ¿cuál es la opción ante eso? Es crear universos porque tus personajes y todo lo que creas como storyteller tiene que tener una manera de abrirse en el espacio, no tener una línea de, este es así, tu backstory solo es así, así y así. Sino, no, participa en este juego y tiene estas características, pero depende con quién se relacione. O muchas más variantes. O donde bailan, que cantan, bailan. Van a contar la historia. Y que son historias que se construyen con otros jugadores en línea. Entonces, estás construyendo la historia con una persona real al otro lado. ¿Saben qué? Es demasiado interesante me estar haciendo señales porque, lamentablemente, estoy en el tiempo. Pero que me encantaría seguir andando en el tema. Porque, sobre todo, este festival está para eso. Este festival nace justamente para, no solamente agradecer a los audiovisualistas, a los creadores, a los potenciadores, a los distribuidores, en fin. Sino que también para tratar de conversar estos temas y ver cómo seguimos avanzando con esta industria. Tengo que ir cerrando. Me queda poco tiempo, así que les voy a dar la plaza para algún mensaje como para ir cerrando a cada uno. ¿Les parece? Y con eso terminamos nuestro programa. Madame Linda. Oh, pues, yo quiero este último, por favor. El último, perfecto. Me sigue volando. Yo quiero dar un saludo a mi chico, no es cierto. Pero, no, siempre es muy bueno. Yo creo que el intercambio de las ideas, que eso tardaba más en darse en otros tiempos, en tiempos más antiguos, de la posibilidad de que nosotros podamos tener estas conversaciones. Siempre el intercambio de ideas creo que es muy bueno. Y lo que generan estos festivales, más allá de unas tarjetas y unos amigos en Facebook y otras cosas. Creo que la posibilidad de que pueda uno conversar, que a veces no pasan los festivales, porque ves películas y vas al coctel y jajaja. Y los cocteles son para cerrar negocios. Sí, y te presentan mucha gente, pero también no hay esa posibilidad de conversar. Creo que esto siempre, la posibilidad de que los festivales puedan ser más chicos y haya conversaciones, y podamos intercambiar ideas, siempre es bueno para todos. Para el espectador y para nosotros mismos que nos enriquece mucho. Y eso lo agradezco. Yo quiero pedir. Quiero pedir. Ay, ay, ay. Ay, oh. Quiero pedir. Consejo de televisión. Ay, ay. Vamos a colocar música de amor, por favor, te pasa el anillo. A mí me pasa una cosa que es bien relacionada con cómo nos formamos, justamente con lo que hablabas tú de cómo funcionan los niños. Mi hija tiene 12 años y ella todos los miércoles en el colegio ven cortometrajes y los tienen que analizar. Qué bonito. Obviamente no es un colegio tradicional, digamos. Es un colegio que se llama Francisco Varela, que es un colegio budista. Alternativo. Muy alternativo. Tiene que ser alternativo. Por lo tanto, no sé si van a ganar mucho dinero en la vida, pero van a ser muy felices. Ah, no. Yo creo que tienes un dicho. Pero bueno, dale. Pero lo que yo creo es que así como se forman deportistas, así como se forman políticos, etc., si nosotros queremos tener grandes realizadores, si nosotros queremos tener grandes maquilladores, grandes vestuaristas, desde muy niños a los niños hay que llevarlos, llevarles cortos a sus colegios. Es tremendamente importante porque justamente son ellos los que se van a transformar en los justinianos del futuro, en los Pablo Larraín del futuro, en los zombies del futuro. Es muy importante que nosotros traslademos esto a los colegios. Sí, perdón. Yo ayer, durante la alfombra blanca, lo mencioné con la Ceremi de Cultura y lo mencioné con Catalina y creo que tengo algo extensivo también, me parece que es súper importante. Siento que en los colegios públicos, en todas las formas, y aquí el CNTV tiene harto que decir y comparto tu opinión, debería existir apreciación cinematográfica. Sí, por supuesto. El lenguaje del celular obliga a que entendamos que la imagen es parte del lenguaje tanto como el lenguaje escrito, el lenguaje musical, como todas las formas de diálogo. Y el lenguaje del celular está presente en las historias, en los Instagram está presente como short en las historias de las redes sociales, en fin. Y nos va a permitir crecer como mejores audiovisualistas. Sí, yo también. Tomando lo que dice Nicolás, no solamente como mejores audiovisualistas, como mejores personas, porque finalmente, así como hace 500 años atrás, cuando más de 500 ya se imprime el primer libro y hace apenas 100 o 150 años en América Latina, por lo menos, se considera necesario aprender a leer y escribir, parece que es necesario, es urgente aprender a leer, a escribir. A ver, observar. Y a ver con esto, con el audio y la imagen, ¿verdad? Y eso va hacia la formación de audiencias, la formación de públicos futuros, la formación de realizadores y buenos contadores de historias y profesionales asociados a esa industria y también mejores personas. Y finalmente aquí hay que, es la comunicación, es la que incluso nos puedes asegurar. Otro tema que no tiene nada que ver, que no lo hemos dicho aquí, que es el tema del cuidado de los derechos humanos, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Me entiendes? Sí, la educación y el lenguaje generan empatía y la empatía genera el entendimiento del ser humano y la cultura. Yo quiero decir que, pues, mucha de la gente que está haciendo cortos y largos también, están haciendo historias muy tistes, con mucha violencia, con mucha, la energía es muy, muy mala para el mundo. Entonces, yo pienso cuando ustedes, los violadores están pensando que cuál tipo de corto quieren hacer, ¿por qué no piensa en una comedia o una historia en su vida que cuando usted sería muy alegre? Porque ahora el mundo es, hay mucho, mucho mal en el mundo y con muchos, los políticos que son, yo estoy de los Estados Unidos y estoy ahí con una situación muy triste con Trump. Y entonces, yo pienso que las audiencias y la gente quieren ver comedia, si quieren, quieren paz, si quieren, they need to be happy, they need to laugh. ¡Ajá! 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 ¡Sí! 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 Comedia también es un género y es el género que más se consume en el mundo, deberían saberlo también. Gracias, chicos, por el tiempo, por estar acá, por esta conversación. Espero que se expanda más allá el programa y nos veamos hoy día conversando esto, todos los reencuentros que vamos a tener en un rato más acá en Lebu. Yo, por lo pronto, Doctor Zombie Sierra, el video-video de película, desde acá al Museo de Garbón, vamos a seguir grabando programas y conversando sobre cine audiovisual, cortos, Lebu, Fisil y tantos más que tenemos que hablar. Muchas gracias por su tiempo, por este espacio, ojalá lo haya disfrutado en su celular, video-video de película. Gracias. 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 Gracias.